Vimos en la sede de RPP al señor Jorge del Castillo, quien ha sido congresista, el APRA, primer ministro, ha sido alcalde de Lima y dirigente del partido. Creo que no es dirigente ahora, pero ya nos dirá cuál es el dirigente. Hace buenos años, Geno. Que pase en su partido, quién es el dirigente, cuál es la jerarquía que hay ahora. Pero antes de hablar sobre su partido, queremos que nos dé su opinión sobre la coyuntura política que se ha modificado después del rechazo de la moción de vacancia el día martes. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, qué bueno que ustedes se han recordado la batalla de Ayacucho. Ahora que a veces los valores se dejan de lado. Ayacucho han invitado acá, imagínense. Sí, sí, muy bien. Igualmente, creo que es muy importante extender nuestras condolencias a los familiares de los miembros de la Fuerza Aérea que ayer han tenido un tremendo accidente, cinco personas fallecidas. Cinco circulantes, sí. Y seguramente el señor presidente de la República asistirá a sus exequias. Creo que eso es lo que corresponde. Y ayer, Fernando, estuve en el velorio de los señores Iguchi. Yo creo que es importante en el sentido de las buenas formas democráticas. No puede discrepar de alguien, pero en circunstancias determinadas hay que respetar y cumplir. Bueno, sus adversarios y enemigos en general de la familia Fujimori se han expresado, digamos, en ese sentido. Y hay que saludar que por lo menos haya habido una expresión de parte, ¿no? Más allá del perfil de la propia señora Susana Iguchi que hay que resaltar, porque ha sido una mujer, digamos, con coraje, en situaciones de claroscuros muy, muy complicados, pero que finalmente ha estado con su familia, ¿no? Por eso nuestro reconocimiento a ella, ¿no? Ahora, la circunstancia política, justamente esta fase concluye casi en las vísperas de la Navidad. Eso se entiende que podría significar un lapso, ¿no? De mayor serenidad, tranquilidad y repensar las cosas. Una de las cuestiones que yo creo que debe hacerse en política es concertar, construir. Y me parece que ese fue uno de los defectos de ese proceso anterior de la moción de vacancia, ¿no? No se concertó, no se coordinó, algunos se vieron obligados a subirse y otros se vieron obligados a vagarse con el resultado que ahora tenemos. Entonces, el país necesita... También tiene otras prioridades. Yo he sido un partidario de la moción de vacancia, sin ninguna duda, por la fuerza de circunstancias. Pero también soy consciente que el Perú tiene que... Por ejemplo, me parece excelente la entrevista que usted le ha hecho a Waldo Mendoza. Yo creo que ha puesto los puntos de vacías y ha desmitificado una serie de ideas preconcebidas, preexistentes que tiene alguna gente. Así que eso me parece... Pero ahí es donde debería estar la lucha, ¿no? No en impulsar permanentemente la posibilidad de sacar a un presidente. Por eso lo estoy diciendo. Creo que él ha puesto algunos elementos muy importantes que tienen que ser atendidos porque la prioridad está en la salud, pero también en la economía, ¿no? Y ahí es donde todavía tenemos graves problemas que espero que podamos superar, ¿no? Creo que son semanas de reflexión en las que todos los sectores deben participar, estén a favor o en contra y buscar soluciones en los temas objetivos y concretos del país. De acuerdo. Vamos a lo político, entonces. ¿Cuál es su opinión sobre el voto que han emitido las bancadas de Acción Popular y de APP? Mire, yo creo que ellos han tomado decisiones... Yo no los voy a condenar por eso, sinceramente. Creo que si hubiera habido mecanismos de concertación previo, no sé si las decisiones hubieran sido iguales. Pero a veces, y yo que conozco algo de la vida parlamentaria, cuando uno no lanza una iniciativa sin concordarla, el otro no se siente obligado a acompañarte. Es más, hasta te deja en el camino. Entonces, por eso digo, estas cosas se hacen o se dejan de hacer por acuerdos políticos, ¿no? Yo estoy... Permítame, Fernando y Mónica. Le estoy traiendo una preocupación muy grande que tengo porque uno revisa y ustedes saben que siempre un poco mi afición es resolver la conflictividad social. Sí. El gobierno ha emitido un decreto supremo, 174, que obliga a que todas las empresas con más de 10 trabajadores tienen que estar vacunados para poder ingresar al trabajo a partir del 15. A partir de mañana, ¿no? Ustedes han visto, está publicando en el cintillo del programa, 71% está de acuerdo con la vacunación, pero un 29% que no está. Entonces, en muchos sectores industriales, agrícolas, etc., por lo menos un tercio de gente no se ha vacunado. Entonces, ¿qué va a pasar el 15% si esa gente no puede ingresar a su centro de trabajo? ¿Qué va a pasar? Que van a tomar las carreteras, van a hacer paros, va a haber violencia. Entonces, el objetivo es llamar la atención a través de ustedes, Radio Programa del Perú, para que las autoridades que tienen que tomar esta decisión reflexionen. Ellos han hecho una cosa de escritorio, ¿no? ¿Está usted seguro que es de escritorio? Porque lo que se ha hecho acá es lo mismo que se ha hecho en los países desarrollados, algunos de ellos con más rigor. Pero permítame. Y ninguno de esos países se ha acusado en el gobierno de ser totalitario. Yo no digo que sea totalitario. Pero sí, el sindicato está haciendo referencia. Bueno, es que el sindicato, que es el caso del Fentagri de ICA, que se han comunicado, ha puesto esa calificación. Pero yo digo una cosa distinta. Es un hecho real. Puede pasar esto dentro de pocos días, dentro de cinco días. Por supuesto que puede suceder. Entonces, hay que buscar una solución. Para empezar. La única solución es que la gente se va a... No, no. Esa gente es que trabaja al aire libre, primero. Hay que tomar en cuenta. Pues no es lo mismo estar en una cabina. Pero digamos el principio, Jorge, es que el derecho del otro acaba... El derecho de uno acaba donde comienza el del otro. Es decir, debería haber una obligatoriedad de preservar la salud pública por encima de todo lo demás. Claro, cómo no. Y esa situación tiene que canalizarse de alguna manera. O sea, no se les obliga a vacunarse. Lo que se les obliga es no poder ir a trabajar con otros trabajadores que ya están vacunados si es que no lo están o si no presentan una certificación. Pensemos en los que trabajan al aire libre, que son la mayoría, por ejemplo, de los trabajadores en este caso. Que se transportan en buses, ahí contagian. De acuerdo. Pero, ¿qué hacemos? La ley, quiero que se pongan ustedes, la ley vigente, dice que la vacunación es libre y voluntaria. Sí, claro. No dice que es obligatoria. Así es. Ya, entonces, ¿qué hacemos con un ciudadano, hombre o mujer, que diga, bueno, yo por mis convicciones X no me quiero vacunar? Bueno, yo lo que le puedo decir es que se hace una empresa acá. Si alguien no quiere vacunarse, pues no puede ir presencialmente a trabajar. Y hace trabajo remoto. Entonces, pero tú no puedes hacer... Estamos claros, en la cosecha de uvas eso no se puede hacer remoto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener miles de trabajadores que en la víspera de Navidad no van a trabajar ni ingresos. ¿Qué es lo que propone usted, señor de Castillo? Ahí está la pregunta. Ese es el punto, ¿cómo resolvemos? Hay una única solución, vacunarse. Bueno, pero vamos a suponer, ¿se pueden vacunar decenas de miles en varios lugares del Perú de acá cuatro o cinco días? 130 mil días. Yo hasta donde conozco las empresas han puesto incentivos. Sí. Han facilitado vacunaciones en sus propios fondos. Han dado, han ofrecido refrigeradoras, artefactos, vengan a vacunarse. Y hay gente que no se quiere vacunar. Por mil razones. Yo no las conozco, no las justifico. Yo no estoy, yo estoy a favor de la vacuna, no estoy en contra. Se ha vacunado usted mismo. Por supuesto, pero estoy diciendo, cuidado con un problema social que por falta de sentido común de tratar el tema apropiadamente nos podamos quedar en un lío. Pero entonces es una solución. Para empezar, yo creo que habría que postergar la medida, por lo menos en algunas zonas. El fin de la Navidad, señor del Castillo, se ha anunciado hace un mes que desde el 15 de diciembre habría esto. ¿Por qué esas actitudes laxas? Postergar en vez de exhortar a una disciplina y a la solidaridad. Pero ustedes han hecho mil exhortaciones y sigue el 30% del Perú sin vacunarse. No, 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 tampoco exagere. ¿Cómo que no? No, 30%. Perdón, Fernando, en el cintillo que están pasando en este mismo momento, dice 71% a favor de la vacunación. ¿Quiere decir que 29% no? No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay un porcentaje que no quiere y otro que no responde. Tampoco caricaturice, señor. No, no, yo no caricaturizo. 29% del... No, Fernando, perdón, Carlos Villarral. La aclaración es, si está de acuerdo o desacuerdo con que siga el carnet de vacunación para ingresar a lugares públicos cerrados. Esa es la cifra que usted, doctor del Castillo, está viendo en el cintillo. Quiere decir que 29% no está de acuerdo que le exijan carnet de vacunación. Pero no es para el trabajo, eso es para ir a los centros comerciales cerrados. No, centros... Eso es para el cine, es para el transporte público. Bueno, tenemos que ir a... Una persona no va al cine y no a un centro comercial, no importa. El trabajo, no hay alternativa. Porque si tú no trabajas, si no te resuelven este tema... Lo que propone es que se postergue la aplicación. Para empezar... Favoreciendo el Omicron. No, no, no caricaturice, señor. Perdón, señor Carvalho. No, 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 perdón. Esto se hace para evitar. Yo lo que quiero, pensando en el Perú, es evitar un problema social que es inminente. Yo no quiero carreteras cerradas, yo no quiero violencia. Hace un año... Hace un año murieron cinco personas en disturbios en el campo. No hay que repetirlo. Cinco personas olvidadas, por supuesto. Los de Lima se acordaron todo el mundo. Los de provincias quedaron ahí. Recordamos muy bien los tres de ICA y los dos de Virú. Nadie los ha olvidado. Perdón, fueron cinco de Virú, ninguno de ICA. ¿En ICA no vieron también? Ninguno. ¿En ICA qué? Heridos, no, señor. Los datos que tenía eso, pero no los hemos recordado, pero hemos dado cuenta de eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar el tema político de cómo juzga él las perspectivas que se abran en esta nueva coyuntura en el Perú. Hacemos una pausa. En el año 1922 estamos conversando con el ex primer ministro y ex congresista y ex alcalde de Lima, Jorge del Castillo de Lapra, y había quedado planteada la pregunta respecto de su opinión sobre la coyuntura política marcada por el rechazo de la moción de vacancia que fue rechazada el día martes pasado. Señor del Castillo, díganos, por favor, ¿cómo ve usted el juego de las fuerzas en pugna? ¿Y dónde ve usted un camino de salida a los entrampamientos en los que estamos cayendo sistemáticamente? Bueno, una cosa que a mí me preocupa grandemente es que toda esta solución, por decirlo de alguna manera, que ha encontrado el gobierno, lo convierte en dependiente de una fuerza extrema, radical. Espero que no sea así. Se rompe lo libre. Puede pasar. Puede pasar, sí. Porque en este momento es un poco como que le debe la cabeza. Junto también a Acción Popular y a PEI. Bueno, pero parece que yo no sé si habrán puesto ellos condiciones o no, pero estoy seguro que el otro señor... Pero en todo caso, la fuerza de los votos está en los dos lados, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, el tema es... El tema es cómo puede contentar a un lado y al otro el presidente... A mí me parece que lo que acaba de decir el congreso de Takuri, lo que acaba de decir, me parece interesante, porque el eje de su intervención era hay que buscar mecanismos de unidad. Primera vez que escucho a esta gente... No contestó cómo, ¿eh? No contestó cuáles son los esfuerzos que ellos están dispuestos a hacer, pero en fin. Bueno, en todo caso, el dicho es interesante por primera vez que escucho de ese lado una versión así. Pero no es de Perú Librela, no es miembro del partido. No, no, él es del grupo de los profesores. Yo lo conozco bien, porque él era del grupo que en el 2017 estaba en la huelga magisterial y yo estaba en Mediador, recuerdo usted en ese tiempo. Entonces, sí, me parece una estupenda persona. Pero entonces, estamos en un momento, por eso yo decía, hay que reflexionar. Tampoco no es momento de tomar una decisión corriendo ahora, ¿no? Hay que reflexionar, repensar los sectores que estamos de una forma u otra involucrados en este tema y buscar una solución que le dé la prioridad a la salud y a la economía. Creo que eso ya, la seguridad, que cada día está peor, ¿no es cierto? Y de paso, permítame decirle esa norma que dijeron que la Fuerza Armada iba... Nadie la ha aplicado, no he visto un soldado en la calle. Salió el ministro que la promovió, barranzuela, inefable, y no hemos vuelto a hablar de esa ley. Carlos Villarreal. Señor del Castillo, usted cree que dentro de los correctivos que necesita ser el presidente de la República en el tema de su gestión gubernamental, ¿cabría en este momento un refresco, diríamos así, o cambios en el gabinete ministerial? Se dice que este gabinete está desgastado, la misma figura de la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que tiene cierto desgaste autoproducido, de paso, ¿no? Autogenerado. Con esa intervención en el tema minero fue fatal y eso ha producido un daño enorme. Acabamos de escuchar a Waldo Mendoza, la fuga de capitales, todas estas cosas. Ese es el producto de Bellido y la señora Mirta Vásquez, sus actitudes, sus declaraciones, porque no es otra cosa, pánico, como miedo, creo que fue la palabra que usó Mónica, miedo, ¿no? Sí, pero es a no saber, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Claro, pero lo que pasa es que es a no saber porque le ponen cada barbaridad adelante que te dejan sin saber. Entonces, yo creo que hay que cerrar las cosas y en ese sentido si encontramos puntos de acuerdo en algunos temas de recuperación del país, me parece que sería lo más aconsejable, pero se necesita dialogar y yo tengo la impresión que el presidente no es un hombre abierto para dialogar, por lo poco que lo conozco, ¿no? No es un hombre que tenga y que se deja llevar mucho por otro tipo de personas que condicionan su comportamiento. Pero el otro lado tampoco quiere dialogar, es decir, los, digamos, los impulsadores de una, confrontación a través o la admisión de una moción de vacancia tampoco quieren dialogar. Claro, porque creo que ellos reaccionaron lógicamente ante las amenazas que se cernían sobre el país. O sea, nueva constitución, ¿han abandonado esa idea? No la han abandonado, está ahí presente. No se habla más desde hace unos días, pero puede decir. Eso no quiere decir que la hayan dejado. Como la ley famosa de la Fuerza Armada y la Policía. En fin, muchas gracias por su presencia en el RPP. No hay que saco roto, Fernando, lo que he dicho, yo no he venido a desalentar la vacunación. Lo que he querido es llamar la atención de un posible problema social que debe evitarse con inteligencia y con sagacidad política. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer si es que hay trabajadores que no tienen vacunación? Si esto vence en 5 días. Por ejemplo, el Ministerio de Salud debería llevar equipos de vacunación a las mismas plantas y vacunar en el sitio. Esa es una forma de hacerlo. Las propias empresas tienen que hacer más incentivos para esto. Creo que lo han hecho las empresas. Sí lo han hecho. Sí, lo han hecho. Además, el doctor del Castillo... Hay gente que cree que el chip y esas cosas no son ciertas, pero las sigue creyendo. Doctor del Castillo, además, esa medida fue anunciada en la quincena de noviembre. O sea, había el tiempo suficiente para que los trabajadores se vacunen. Hay centros de vacunación en todo el país. Los campesinos no leen el peruano, no saben... Hay una realidad social, ¿no? Que es un tercio de esa población no sabe este tema y ahora se encuentra con que en cinco días se queda sin trabajo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a repetir acá para nuestros compatriotas de ICA, porque se trata de un... No, también de la libertad, perdón. El documento que yo he leído es trabajadores de ICA, pero en fin, seguramente... Fernando, estamos hablando de un tercio de 500 mil trabajadores que están en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, ICA, Arequipa. Y evitar entonces aquello que nos ha alertado usted, la posibilidad de conflictos sociales por la pérdida de trabajo por no vacunación. Muchas gracias por su presencia acá, señor Jorge del Castillo.